Con don Alejandro Urzúa, que lo veo, Marcelo Alejandro, cada día más famoso, dando cuñas para programas de televisión, para noticieros. Y usted, como siempre, es ni un lado. Oiga. Pero si es verdad, si a Marcelo lo tienen vetado, yo creo. Hace rato que me tienen vetado. ¿Hace rato? Sí. Ah, pero aquí tiene un espacio... ¿Cómo le fue lo del cobre? La gente está pidiendo otra. ¿Sí? ¿Sí? Va a ser otra conferencia, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo... ¿Qué? ¿Cómo privatizar el cobre? ¿Viene la segunda rica ahora? No, ya, pero es que esa es la suya, digamos. No va a faltar el patriota chileno que lo haga después de que nacionalicemos el cobre. Porque ya lo hicieron. Si una vez lo nacionalizamos, después vinieron los genios de la economía y de la política, lo desnacionalizaron, y ahora hay que hacer la pega de nuevo. Y no va a faltar quien después llegue con el argumento técnico, la inteligencia, el despertar de las nuevas teorías que llevan a los pueblos al progreso y van a volverlo a privatizar. Por eso que hay que hacerlo de una manera que nunca más vuelva a ocurrir en Chile lo que hicieron con el cobre. Digo yo. Pero eso queda, yo creo, para la charla, ¿no? Pero eso es un tema político, además. Sí, es político, es profundamente político. Porque aquí, finalmente, el tema de cómo se administran los recursos. ¿Para quién se administran los recursos? Porque, ¿sabes lo que pasa? Las tecnologías que son... son todos problemas políticos. Yo quiero llevar ahí a los dos, Alejandro y Macer, porque... El tema de la utilidad en la ISAPRE es un tema que todos dicen, no, es un tema técnico. No, no es técnico. Es un tema económico. Y yo me pregunto, pero también es un tema político, ¿no? Es un tema social, es un tema de nuestra comunidad. No son solo cifras porque el señor, la cabeza de la ISAPRE, Hernández, dice, si ganamos 1.800 pesos por afiliado, dice... No más. No más. Y para la industria, la cantidad de inversiones, muy poca plata, estas utilidades que son aproximadamente 47.000 millones de pesos. ¿Qué te parece, Alejandro? A mí esto me deja en evidencia que el mercado de la ISAPRE requiere, en forma urgente, una modificación de la ley y requiere regulación. Es imposible en Chile que todavía no hemos sido capaces de construir un IPC de la salud, para saber perfectamente por qué no están incrementando los costos. Tenemos que hacer una... Tenemos que generar movilidad, ¿no es cierto?, dentro del mismo sistema con algunas personas que tienen, ¿no es cierto?, enfermedades preexistentes. Si el promedio de un ISAPRE sube, o sea, si un ISAPRE sube sus costos por sobre el promedio, que haya una movilidad, yo me pueda cambiar sin costo. O sea, hay que generar, ¿no es cierto?, elementos que le permitan, de alguna manera, a la gente también, poder generar, ¿no es cierto?, un mayor nivel de flexibilidad y poderme mover. Y en este minuto, el tema de la persistencia es verdaderamente un azote al cuello. Y si hace importante, tenemos que entrar a regular. Cuando los mercados no se regulan, alguien tiene que hacerlo. Sí, es así. Sí, claro. Marcelo. Bueno, ¿qué decir respecto a esto? Como que ya uno lo ha dicho tantas veces, lo ha dicho tantas veces, pero a mí me gustaría como tomar el punto que tú inicialmente colocaste, si esto es un tema técnico, si es un tema económico o un tema político. Son las tres cosas a la vez, pero fundamentalmente es un problema político. Lo que la gente tiene que entender es que la técnica está al servicio de la política. Un ministro de Hacienda, por ejemplo, no es el dueño de la billetera fiscal. El dueño de la billetera fiscal en Chile es el pueblo chileno, que elige un determinado gobierno que designa a un ministro, un servidor público, para que en función de los objetivos políticos que ha definido el pueblo chileno, este señor haga uso de esta billetera fiscal en función de esos objetivos. En representación. En representación. O sea, si el pueblo chileno dice, queremos más educación, pues entonces el ministro de Hacienda lo que tiene que hacer es buscar los recursos para ello y no empezar a escamotear el presupuesto para no dar mayor educación. Si el pueblo chileno dice, queremos salud pública, mandatario es el pueblo chileno al ministro de Hacienda para que busque los recursos necesarios para que haya educación y salud pública. Pero aquí pasa al revés la cosa. Llaman a este ministro y este ministro, porque habla con alguna divinidad del dios mercado, le dice, no, tienes que administrar el presupuesto de tal manera que siempre sea un buen negocio para las empresas. Que siempre sea un buen negocio para las ISAPRES. ¿Por qué ese es el problema de fondo? Si aquí el tema no es si hay más o menos regulación. ¿Por qué hay menos regulación? No porque se la haya olvidado, no porque no tengan idea de que hay que regular los mercados, no porque no estén enterados que en las ISAPRES y que en el sector salud hay tres ISAPRES que tienen el 70% del mercado. El 70%, ¿qué es lo que es? Oligopolio, monopolio, abuso finalmente. No existe competencia en ningún mercado en Chile. Pero eso lo saben desde hace mucho tiempo atrás. ¿Por qué no han hecho algo? ¿Por qué no regulan mejor? ¿Por qué no lo hacen? La ISAPRES viene desde los 80. Porque finalmente, bueno, por eso es lo que te digo, hace mucho rato que lo saben. Igual que la reforma tributaria, es necesario hoy día, es anacrónico pensar que no hay reformas tributarias cuando estamos a la altura, no estamos a la altura del tiempo. Hoy día la velocidad con la cual estamos funcionando, lo que también muy bien planteaba Marcel, aquí es muy difícil, muchas veces cuando uno usa análisis del macro entorno en el ambiente económico, bueno, ¿qué es político, qué es social y qué es tecnológico y qué es económico? Porque una cosa genera efectos mariposas en otras áreas. O sea, si yo tengo un problema económico y genero desempleo, el desempleo genera el contento social y ese contento social se manifiesta en inquietudes políticas. Entonces, es una consecución bastante compleja para lo de él. Pero también, independiente, yo creo que es necesario hoy día que nos sentemos y que veamos de qué manera, buena iniciativa en su minuto, ya están cumpliendo más de 30 años, entonces requerimos modificación. Pasa lo mismo con la reforma tributaria. La última reforma tributaria fue el año 84. Entonces se hace perentorio. La reforma tributaria era real, digamos, porque la concentración se arroja, que ellos hicieron muchas reformas. No, pero son modificaciones cosméticas. Para terminar el tema este de lo técnico y lo político. Entonces, un buen ministro de Hacienda va a ser aquel que, con el menor costo posible, logre los objetivos que la sociedad chilena le ha planteado. Y por eso es que todos los últimos ministros de Hacienda, desde la dictadura hasta hoy día, son pésimos. Son lo peor, digamos. ¿Por qué? Porque nunca han servido los intereses del pueblo chileno y han estado sirviendo exclusivamente los intereses de los grupos económicos, del capital. Pero espérate, déjame terminar. Soy absolutamente responsable, por eso te lo digo. Han servido los intereses del capital y del sector privado. Si no fuera así, son pésimos economistas. Porque resulta que el mundo que tenemos hoy día es de monopolios, oligopolios, concentración, desigualdad, pobreza. Entonces son pésimos economistas. O sirven eficazmente los intereses del capital o son pésimos economistas porque han hecho muy mal su trabajo en función del beneficio del pueblo chileno. Porque lo que pasa en la ISAPRE, pasa en todo. Mira, si en la ISAPRE una cosa es el reino de la estupidez, de lo absurdo completamente. La racionalidad económica, por ejemplo. ¿Qué es lo que es racionalidad económica? Mínimos costos. Bueno, las ISAPRE tienen 10 veces los costos de operación del sector público, FONASA. Siempre se dice que el Estado es ineficiente. Mentira. Las ISAPRE son 10 veces más ineficientes que el Estado. Las ISAPRE administran para el 17% de los chilenos. FONASA para el 80% de los chilenos. Y tiene gastos 10 veces menor de operación que la ISAPRE. Y sin contar con la integración, ¿no es cierto?, que además son prestadores. Son jueces y partes en muchos casos. O sea, lo que en el resto de la OCDE sería, ¿no es cierto?, un tema escandaloso. ¿Cómo yo ser juez y parte? ¿Qué prestación doy? Lo otro es que el 14% de los presupuestos de la ISAPRE destinado a seleccionar al cliente para dejar afuera los que son poco rentables y dejar adentro a los que le generan lucas, pocas prestaciones y hartas utilidades. Es decir, un sistema orientado a invertir en no dar salud. Esa es la lógica de la ISAPRE. Uno dice, 30 años con este sistema, pero ¿cómo es posible que durante 30 años los expertos, los políticos, los especialistas, los técnicos, los economistas, 30 años con esto? Y esto es nada más, si uno pudiera resumirlo en una pura palabra, amparada por el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es una mierda, no es más que una mierda. El sistema de ISAPRE en Chile no es más que eso, porque no da salud. Solamente es una máquina de hacer negocios. Y nosotros llevamos 30 años tolerándolo. Y tenemos expertos, intelectuales, especialistas, técnicos, amparando esto. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Porque son ignorantes? ¿Porque no saben hacer su pega? No. Porque la sociedad chilena no tiene hoy día ninguna capacidad política real de hacer eficaz sus objetivos y sus intereses en el escenario de las decisiones políticas. Ese es el problema de fondo. Y lo que hay que avanzar entonces a una real democratización de la sociedad chilena. Que los partidos políticos representen realmente los intereses de los chilenos. Que las instituciones democráticas, entre comillas, el parlamento, tenga parlamentarios que sean representativos del pueblo chileno y no de aquellos que financian las campañas de los partidos políticos. Ahí viene nuevamente la pregunta del cómo. ¿Cómo es eso? Por eso. Pero creo que la teoría... Terminar con el binominal, cambiar la... Hay un viejo pleno chino que dice que la teoría se fue a bañar y me dio acá por falta de práctica. ¿Qué pasa cuando bajamos este tema a la línea? Y es lo que te dice también que es que sea un poco responsable porque también... Si no, no puede pasar lo mismo que está pasando en Europa. Cuando uno ve que hay un gasto social incrementado, 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 y cuando realmente... Eso no es así. Tú sabes que el problema de Europa no es el gasto social. Pero hay que ser responsable como se está hablando. Pero tú sabes que no es el gasto social. Tú sabes que ha sido el financiamiento de la banca lo que tiene Europa quebrado. Entonces, ¿por qué volvemos con el tema del gasto social? Porque el costo social es alto. O sea, si tengo que patrocinar a una persona que se le ha incrementado el costo hoy, ¿en dónde la salud la tengo que integrar? ¿En dónde estoy recibiendo muchos otros elementos que tengo que mantener? Una parada social en forma importante. Entonces, lo que yo te digo aquí es que ser responsable también cuando hacemos los requerimientos. Y efectivamente, este ministro de Hacienda, tú dices que tiene que representar... Pero lógico. Pero para eso es la democracia. Exactamente. Pero tiene que representarlo también en forma importante y promoviendo el bien común. Lo que no han hecho es eso. O sea, si uno mira lo que pasa en Chile, no han hecho eso. Y llevan 40 años en eso. Marcelo, y lo que yo digo yo, considero y comparto contigo plenamente que tanto las reformas tributarias como la reforma a la ley de ISAPRE es fredentoria en este país. Lleva 30 años con algo que hay que... Podemos hablar de la reforma tributaria para que veamos el grado de estupidez con qué funciona este país. Sí, pero deme solo un segundo. Porque, ¿sabes qué? Hablando de la ISAPRE, y tú me dices, bueno, para ver que esta cosa, esta situación... Es bárbara. Es bárbara. Es bárbara. Quiero hablar un poco de estructura tributaria. ¿Qué es lo que me querías contar? Bueno, mira. La estructura tributaria en Chile debe ser de las más injustas del planeta. El problema, muchas veces hoy día estamos discutiendo sobre la posibilidad de subir el impuesto... Primero, en todo el programa que le asiente... No, 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 hay muchas cosas que sienten. Alejandro, ¿no? Hay muchas cosas que sienten. De hecho... Hizo como así, pero lo vi que hizo así como de corazón, digamos. Pero si yo insisto, nosotros requerimos hacer modificaciones, requeremos que... La ley, y lo dije claramente, la ISAPRE y la reforma tributaria son necesarias. De hecho, en cuanto a la distribución del ingreso, si uno ve la distribución del ingreso en Chile, es la misma distribución que tiene el ingreso en Suiza, entre los más ricos y los más pobres. Pero nosotros le hacemos la corrección tributaria, en el resto de los países tiende a igualarse. Y en Chile le hacemos la corrección tributaria y sigue siendo exactamente, altamente... Tendría conocer ese estudio, muchas gracias. Irregular. Ese estudio lo dice todo sobre la reforma, sobre el sistema tributario. La operación directa en Chile, Equidad y Desafío, Michael Jorrat de Luis, de la Cepal. Sí. De ahí tengo estos datos que me parecen importantes. Mira, si uno dice, por ejemplo, ya, la carga tributaria en Chile es baja, deberíamos subirla. Por ejemplo, en vez de bajar del 20% el impuesto a las empresas al 17%, como era históricamente, y que se había subido circunstancialmente por el terremoto, algunos están proponiendo mantenerla, como la gran reforma tributaria. Hay que subirla. Todo eso... Sobre el 20%. Pero más que eso, no sirve para nada. Es decir, tú puedes subir en un 60% los impuestos a las empresas hoy día y no sirve para nada. Porque el tema central acá es cómo se gasta el presupuesto. Mira, existe una cuestión que se llama el gasto tributario. ¿Qué es lo que es el gasto tributario? Esos impuestos que no se cobran o esos impuestos que se devuelven. Por ejemplo, las empresas tienen la posibilidad, después de que pagan sus impuestos, el dueño de la empresa, cuando retira las utilidades, eso que pagó como empresa lo descuenta de sus impuestos personales. Todo lo que pagan las empresas como impuestos es descontado del impuesto que pagan los dueños. Raya para la suma, no pagan impuestos las empresas. Solo pagan impuestos si retiran, no pagan. Bueno, pagan una miserable, un miserable, bueno. Si retiran estos impuestos, solo pagan. Pero si los mantienen dentro de la empresa, no pagan impuestos. Pero además tienen otra garantía. Si retiran los impuestos y durante 20 días los depositan en una sociedad de inversiones, no pagan impuestos. Entonces, por ejemplo, el gasto tributario, que son los impuestos devueltos o no pagados, el 92,5% va en beneficio, mira, casi el 100% del gasto tributario, o sea, el impuesto que no se cobra o que se devuelve, en un 92,5% en beneficio del quinto quintil, del 20% más rico. Datos que están ahí. El 20% más pobre, ¿cuánto recibe de esas devoluciones de impuestos o no cobro de impuestos? 1,4. No, si algo recibe, no hay que ser injusto. Reciben un 1,4%. El 20% más rico, el 92,5%. Exenciones del IVA. Las exenciones del IVA y las exenciones del impuesto a la renta. 98,4% las exenciones del IVA. 98,4% al quinto quintil, 20% más rico. Y, perdón, esas van del impuesto a la renta. Y del IVA es un 71,4%. O sea, del IVA, el 71,4%, las devoluciones, las exenciones, 71,4% va en beneficio del 20% más rico y del impuesto a la renta el 98,4%. Para el 20% más pobre va 2,02% de devoluciones del IVA al 20% más pobre y 1,29% del impuesto a la renta al 20% más pobre. Ese es el país que estamos viviendo. Por eso hay que modificarlo. Mira, el IVA, que es el impuesto más regresivo que hay, o sea, afecta a los más pobres, aporta el presupuesto del Estado con un 50% más o menos. Y el aporte de las empresas no supera el 8%. El aporte de las empresas no supera el 8%. Entonces, da lo mismo que le cobremos impuesto a las empresas. Lo primero que hay que hacer hoy día acá, lo primero, la gran reforma tributaria, es terminar con todas las exenciones que benefician a las empresas, que les permiten evadir impuestos, eludir impuestos, llámenle como le llamen. No pagar impuestos. Técnicamente eludir. Se llama técnicamente porque elusión es una evasión legalizada. O sea, es un robo legal. Por lo tanto, como es legal, no es robo porque el robo es un delito. Y nada legal puede ser un delito. Pero es la manera que hemos encontrado de legalizar la sinvergüenzura. La evasión, hoy día, que es altísima en Chile, se llama elusión porque está legalizada. Por todas estas triquiñuelas, todas estas engañifas que hay en el sistema tributario, que van en beneficio de los empresarios, de la clase empresarial, del sector más rico. Y los que pagan impuestos finalmente son los pobres. Son los pobres los que pagan impuestos. No pueden evitarse los impuestos al trabajo. Fíjate, en materia de impuestos al trabajo, por ejemplo. Impuestos a la renta. El 40% es el máximo impuesto que se cobra. Y lo paga muy poca gente. Y lo paga muy poca gente. Y las empresas un 20%. O sea, un médico que le va bien tiene que pagar un 40% de impuestos. Que no lo hace porque tiene necesidad de inversiones. Y eso es otra de las engañifas del sistema. Porque ese médico crea una sociedad de inversiones. Pero ¿por qué lo hace? Porque el sistema se lo permite. Porque el sistema se lo permite. Porque finalmente dice, oye, si no pagan estos 8... Pero es que también lo hace porque... O sea, ¿por qué tienes que pagar tú que ganas 8 millones de pesos? Que es alto todo lo que quieran. Pero ganas 8 millones y pagas 40%. O sea, 3 millones de pesos de impuestos. Y una empresa que gana 100 millones de dólares no paga el 40%. Paga el 20% si es que lo paga. Y si es que lo paga porque después usa todos los mecanismos que tiene para no pagar impuestos. O sea, las empresas en Chile no pagan impuestos. Son las personas las que pagan impuestos. Por eso estamos de acuerdo que hoy día, ¿no es cierto? Tenemos que hacer modificaciones. Tenemos que buscar la forma de hacer un Chile más justo y eso es necesario. Y eso es política. El año... Política. Política y económico. Y eso pega en lo social. Ahí venimos nosotros a hacer la vaga bien hecha. Pero la política va primero. La política es mandatoria. Imagínate que cuando se hizo la estructura tributaria en el año 84, había una tasa... Veníamos teniendo una crisis caballera grande, que era la crisis del 82%, cuando se disparó el precio, no es cierto, del dólar. Y cuando había un desempleo por sobre el 20%. Que hizo, esta primera medida en teoría, lo que apuntaba en ese minuto era apalancar la reinversión. Pero hoy día eso cambió. O sea, no podemos considerar que Chile sigue siendo el mismo país con un ingreso per cápita de 3.000 dólares como ese tiempo como uno que hoy día es de 15.000. Sin lugar a dudas, la fisionomía... 17 parece que anda. La fisionomía del país. Subió, bueno, pero ya estamos hablando de 5 veces más grande. Entonces, es necesario, ¿no es cierto?, que exista una reformulación. De hecho, muchas empresas ya también se están dando cuenta que este tema no es solamente necesario, es perentorio, porque la responsabilidad social empresarial nos damos cuenta que si no es coercitiva, la gente no lo hace. Entonces, tenemos que generar medidas para mejorar este tema. Y también, lo que hablaba importantemente Marcel, es que también hay que hacer muchas modificaciones a las personas dentro de la reforma tributaria. Por ejemplo, nosotros tenemos sociedades conyugales solamente para el matrimonio, pero nos resulta que en términos positivos no tenemos sociedades conyugales. Tiempo atrás te lo expliqué. Por ejemplo, si yo gano un millón de pesos, pago un 15% de impuestos, 150 lucas. Si mi señora trabaja y gana un millón de pesos, también paga un 15%, 150 lucas. Raya para la suma, el ingreso familiar neto nuestro sería un millón 700 mil pesos libres de impuestos. Si nosotros por decisión familiar le decimos a mi señora quédate en la casa para cuidar a los niños, y ese millón de pesos lo genero yo de otra parte, resulta que mi tramo impositivo sube. Y estoy pagando un 30% de ingresos. Entonces, en vez de los 2 millones, estoy pagando un 30% o un 25%, que son 500 o 600 lucas. Por ende, mi ingreso familiar baja un millón 4. ¿Contratas a tu señora? Entonces, claro, ahí empieza... Entonces, esas son las cosas que generan esta instancia en donde tengo que generar una sociedad para poderla meter ahí, para de alguna manera empezar, ¿no es cierto?, a estos procesos de ilusión. Entonces, ¿qué es lo que nos requerimos? Que se tienen que transparentar. Tenemos que entregar una cierta información que sea necesaria para poder transparentar esos procesos y que la gente también haga su contribución. Por ejemplo, necesitamos la quebra de las personas. En Chile las personas no pueden quebrar. Entonces, ¿qué pasa? A pesar de que están todos quebrados. A pesar de que están quebrados, no pueden quebrar. Técnicamente no pueden quebrar. Entonces, tenemos que sacarle también... Hay que declararse en quiebra. Exacto. La declaración de quiebra personal debería existir. Claro. Bueno, de los gringos lo usamos mucho. Lógico. Pero ¿qué es lo que te permite...? Le sirve mucho para poder volver a empezar. Te permite levantarte. Por lo otro, te dejan en el suelo. Además, si vas a estar en el suelo con un yunqui encima, no te permite levantarte. Entonces, también, por ejemplo, el impuesto específico de los combustibles. Es necesario que los modifiquemos. Los tres hablabas, ¿no es cierto? Hablamos de los verdes. Todos los ecologistas dicen que no, por los autos. Pero hay que modificarlo. Hay un mal concepto. No hay que eliminarlo. Si yo lo subo, el resultado es que sigue siendo el tema, ¿no es cierto? Por ejemplo, el transporte público. El transporte público, si es bajo el impuesto, de alguna manera, el transporte público beneficioso, no me conviene tampoco el menado. Claro. No, hay que tener una buena alternativa. O sea, es que la solución es más compleja. No es llegar y bajar el impuesto, eliminarlo o subirlo. Si tú quieres realmente usar el impuesto... Tiene que ser más equitativo. Si quieres usar el impuesto como un castigo al uso del automóvil privado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se trata de castigar eso? Porque, obviamente, un automóvil privado genera contaminación mucho más alta, digamos, que una micro, o un bus, porque resulta que llega más personas. Per cápita, por decirlo así, por persona, contamina más. Pero tú, para castigar el uso del automóvil privado, tienes que ofrecer un servicio público decente, que efectivamente sea bueno. Y si es extraordinario, ¿no? Óptimo, que funcione, que tenga una cobertura, que funcione. Y además, tampoco puede llegar... No, esta actitud debe ser extraordinaria porque tiene que ser mejor, o por lo menos equitativo, a ir en tu auto. Que sea una competencia. Y tú no puedes aplicarle el mismo impuesto a un automóvil privado, que se usa para transporte público, para transporte escolar, que a una persona que lo usa para ir de su casa a la oficina, digamos. Entonces, la resolución es más compleja, pero no va a por eliminar el impuesto definitivo. No, no, no. Pero tú sabes que incluso en el tema tributario en Alemania, el impuesto, o sea, el costo que tú incurres en movilización desde tu casa a tu puesto de trabajo, ya sea en gasolina o en transporte, te lo reintegran de tu impuesto. Porque en teoría, tú te estás movilizando, claro, pero te estás movilizando el trabajo, pero es transparente. También el tema de la educación. Si tú tenés hijos educados, también te harías el PIB, porque tú estás contribuyendo al PIB también. Aquí están estudiando la posibilidad de subirte, aplicarte un impuesto al periodo de tiempo, porque tienes trabajo, es un derecho, es un bien. O sea, es como, ¡ah! Ah, tiene trabajo. Póngale más, castiga nomás. Póngale más, y sin lugar a dudas, tenemos que meternos en este tema, hay que encargarle el diente, el tema de la reforma tributaria va a estar presente durante, por lo menos, la agenda del primer semestre del año. No, y va a estar, y el 2012 para el 2013 va a ser el tema, porque se vienen elecciones. Y hay que buscar un Chile más justo, un Chile más equitativo. O sea, no puede ser que cuando nosotros le ponemos, ¿no es cierto?, la corrección tributaria, ¿no es cierto?, al ingreso, a la distribución del ingreso en Chile, no haya modificaciones. Y cuando el resto de los países del mundo, desarrollados como la UTE, le meten a esta corrección tributaria, tiende a igualarse, ¿entiendes? Tendemos de alguna manera este tema tributario a ser un nivelado de cancha. Y eso, en el saldo, ¿y en Chile le meten la corrección tributaria? Pero prácticamente no haría nada. No haría nada. Al revés, el país es más injusto después de cobrarse los impuestos que después de gastarse. Es más injusto, porque tú recuperas, o sea, tú captas impuestos y la manera en cómo lo gastas contribuye a la desigualdad. Porque lo distribuye concentrando los beneficios en los sectores más altos. Resultado, más desigual después de gastar los impuestos que después de cobrar. Muchas gracias. Porque tiene más vehículos. Muchas gracias, linda su corbata, Alejandro. Muchas gracias. Una sana envidia. Tengo... Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.